¿Qué es la Comunidad de Popayán? 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 Ha sido el libro más vendido en toda la feria. Esto hace que nosotros hoy en la Corporación y en la Universidad del Cauca, que es la coeditora del libro, nos sintamos más que orgullosos, nos sentimos satisfechos. Y algo muy importante, estamos convencidos de que le estamos aportando con este libro, le estamos aportando a Popayán un recuerdo de lo que Popayán fue, de lo que la cultura culinaria de Popayán fue. Y lo más importante, lo que queremos que siga siendo. Y vuelva a darle valor a estas mujeres que preparan comida, comida tradicional, comida sencilla, comida sin aspavientos, comida sin ínfulas, pero llena de sabores, llena de aromas y llena de recuerdos.